¡Hola regaderos! Estamos en otro jueves de desafío de los regaderos El día de hoy estoy solo, sí, solo, bueno no, allá va nuestro amigo que se llama, ¿cómo te llamas amigo? Fabián, ahí está Fabián, pero en realidad pues no está Ceci porque el día de hoy estoy en Acapulco El día de hoy, pulsaré por los aires, por los mares, cruzaré montañas y cielos y valles sin ir, quién sabe qué dice la gracia Estoy en este transporte que me va a llevar al lugar donde está la tirolesa, ¿cómo se llama amigo? Éxtasis 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 ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? Ok amigo Alex, pasamos de qué lado por favor o vamos a pesar ¿Me van a pesar? No puede ser posible ¿No amigo? ¿Qué tal amigo? No amigo Es 70 Esa 71 Amigo 71 ¿Qué qué? ¿Qué qué? 71 kilogramos Vean esta vista Vean esta vista ¡Tarán! Esto es Acapulco Estamos listos, ya estamos bien protegidos Seguridad ante todo Y ahora sí vamos Como modelo la muchacha me está tomando fotos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esperado Seguimos avanzando Seguimos avanzando Si le quedó el lado ¿Qué caray? Vamos, vamos, vamos ¡Vean esta vista! ¡Vean esta vista! Es impresionante la vista ¿Para cuándo? Para el 14 de febrero ¿Ah sí? Ya van a estar todas Ahorita he hecho un central, hay una lona afuera A ver dónde compró su boleto Ajá Y está una lona donde están las distintas ciudades Así es Tendremos vuelo sentado Un free jump acá de este lado Y unas hamacas colgantes Allá abajo en meta Para ver el atardecer Y el vuelo doble Para estar enamorado Ceci y yo Ceci aquí te voy a traer Así Y bonita Vuelos dobles Estamos listos para volar ¿Eh? Miren nada más Y vean esto ¡Tarán! Ahí vamos a pasar todo eso Prepárense para ver el video ¿Listo amigo? Listo Disfrute su vuelo Gracias Adiós Se va Leña Alpha Luego los besitos Ale Sal amigos No hay gracias Adiós Lo máximo señores ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Amigo habla español? ¡Si! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡Tienen que venir! ¡Está buenísimo! ¡De pie! ¡Girando a tu izquierda! 1800 metros 1800 metros de recorrido En dos minutos te lo haces porque viajas a 140 kilómetros por hora ¡Vale! Y es la más larga Del mundo sobre el nivel del mar Vean eso Está increíble Se lo recomiendo La seguridad impresionante Todo súper bien Te cuidan, te protegen La verdad está súper padre, ¡Gracias! Ahora que llegas de este lado Aquí puedes comer ¿Es verdad? ¿Es restaurante? Puedes comer, tomarte un vinito Tomarte un cafecito y demás Pero vean esta vista Es impresionante Pero qué bonita vista ¡Ah! ¿Quieren otra vista? Vengan por acá Vean esto Los niños están con su chévere bien agusto ¡Salud! ¡Salud! O sea, esto está bien agrado Y terminamos este video en ecstasy La verdad está buenísimo Se lo recomiendo bastante Estamos de Acapulco Mira nada más Y nos vemos el próximo jueves ¡Adiós! 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 ¡Adiós!